¿Viste? Parece que somos las nuevas voces de la radio. Sí, genial. Espero que no aparezca nadie más, porque nosotros tenemos la exclusividad. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. FM de la azotera. Siempre habrá voces nuevas. Aquí comienza Pisando Línea. Todo el básquet marplatense y la actuación de los equipos de la ciudad en los torneos regionales. Pisando Línea. Hasta las 20 por FM de la Azotea. Por los pasillos van, en fila india van, la niebla siempre tiene un encanto singular. El mono lleva un puñal que aún han arido a chorrear. Y así cortar un poco más su cuerda de humanidad. Van a volar. Van a volar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buena semana, muy buen inicio por supuesto. Un momento de una nueva semana para todos. Comenzamos por FM de la Azotea 88.7 también. Por el online, por www.radiodelazotea.com.ar Con un nuevo programa de Pisando Línea. Con toda la información del básquetbol marplatense. La actuación de los equipos de la ciudad. Y todo lo que deja este resumen del fin de semana que tenemos haciendo hasta las 21. En el aire de la 88.7. Un fin de semana que no tuvo solamente la caída de granizo importantísima en la ciudad. Sino también una actuación redondita de los equipos marplatenses. Con dos victorias para Peñalol en dos presentaciones. Y también triunfo de Quilmes en el sur. Frente a Huracán de Trelew. Por el único partido que tuvo este torneo nacional de ascenso para Quilmes. También hay novedades. Porque lo poníamos en el Facebook. Ya están la mayoría de los equipos inscriptos en el torneo de la AMB. Y también hay novedades. Porque se daba a conocer el día viernes. Nosotros no hicimos un programa grabado por cuestiones organizativas. Se daba a conocer el nuevo sistema. No de competencias sino de inicio y de finalización. De las actividades, de las formativas. De los torneos de la asociación marplatense de básquetbol. Estaremos hablando sobre eso. También todo lo que dejó una nueva fecha. Varios equipos y varios clubes. Y en esto vamos a tratar de ahondar un poquito más. Con varios inconvenientes luego de la caída de granizo. Once Unidos con todo su techo del gimnasio principal destrozado. Lo mismo que Unión que suspendió las actividades. Teléfonos también con medio techo a maltraer. Igualmente avisaron que iban a seguir entrenando. Pero el temporal que azotó a la ciudad de Mar del Plata ayer dejó secuelas muy pero muy importantes en varios clubes e instituciones de nuestra ciudad. Que esperemos ahora ya va a ser una cuestión quizás un poco de sostén económico. Y van a tener que haber una cohesión entre todas las partes para tratar de solucionarlo. Este tipo de inconvenientes que son obviamente ajenos a cualquier tipo de prevención. O de problema que pueda ser incluso de los clubes. La única cuestión que se puede llegar a culpar es a los meteorólogos. Para algo están y la verdad no avisaron en ningún lado absolutamente nada de lo que se podía venir en nuestra ciudad. Y bueno, tanto como personas individuales como daños materiales. Bueno, a los clubes les trajo a algunos varias cuestiones a solucionar. Y sobre todo dolores de cabeza pensando que estamos en 25 de febrero. Están todos los equipos en plena pretemporada y preparándose para el torneo de preparación. Que van a comenzar en poco más de 15 días. Que es un tiempo acorde para solucionar las cosas. Pero también hay que tener en cuenta que hay que conseguir los recursos para solucionar y arreglar toda la cuestión de infraestructura. Que siempre, siempre es algo bastante caro. Y que también no solo es cuestión de decir, bueno, voy a tal lado y le pido que me lo arregle. Sino que hay que encontrar la mejor tipo de oferta. También en la cuestión de las licitaciones. Hay que ver cómo soluciona cada una de las instituciones los daños que le haya ocasionado esta tormenta. Pero lo que es cierto es que son varios los clubes que van a tener semanitas complicadas en organización. Y esperemos que no llueva o que no haya ninguna cuestión climática en el medio de esta semana. Porque si no, se van a complicar aún más todas las cuestiones. Pero lo decíamos, vamos a entrar un poco a presentar lo que van a ser los temas de este programa. La victoria de Peñarol el día vivernes frente a Atenas de Córdoba con Fabrizio Berto aquí en cancha. La victoria de Peñarol ayer por la noche también venciendo a Olímpico de la Banda en un partido que se complicó muchísimo para el elenco de Sergio Hernández. Pero que finalmente lo pudo sacar a flote con un gran, gran, gran Facundo Campazo. También hablando de Peñarol, no de materia de resultados. Ayer los chicos de Los Martínez cumplieron 500 transmisiones. Hicieron una gran transmisión con recuerdos, con saludos y con todas esas cuestiones que pasaron a lo largo de 500 transmisiones. Siete temporadas. No es poco. No es poco la verdad. Para mí como para muchos otros un espejo, una mirada sobre la verdad cómo se puede trabajar de forma independiente y hacer las cosas de una muy buena manera. También la victoria del día viernes de Quilmes enfrentando a Huracán de Traleu en lo que era un partidazo. El líder de la zona sur contra el único escolta. Sigue estando también puntero, Sport Club de Cañada de Gómez. Pero se daba no solo el enfrentamiento entre el líder y el escolta, sino contra un equipo que no había perdido como local en toda la segunda fase. Arrastraba siete triunfos consecutivos y era el equipo del momento. Y Quilmes le ganó finalmente por 79 a 77 y se metió ahí nomás en la lucha por el 1. La que se va a decidir el próximo lunes, aquí en Mar del Plata, con el partido entre el cervecero y Sport Club de Cañada de Gómez. Va a ser televisado para todo el país. Hay toda una semana por delante para hablar de lo que va a ser aquí el encuentro, pero que viene la verdad con muchas expectativas. Como también el del día jueves, que también va a ser televisado y va a tener a Peñarol enfrentando a Boca Juniors. Quien no pudo hacer lo propio con regatas de corrientes ayer. Pero que siga ahí peleando en los puestos de arriba entre los cuatro primeros. También se confirma aquí, cuando está poniendo Carlos Altamirón el juego en su Twitter, que el partido también del lunes 18 va a ser televisado para Quilmes frente a San Lorenzo de Chivilcoy. Así que lunes que viene, televisado para Quilmes. Luego estará jugando dos partidos de local y al otro lunes televisado frente a San Lorenzo de Chivilcoy. Nosotros vamos a ir a la primera tanda aquí en la radio y empezamos a desarrollar todos los temas. Tenemos que hablar, les decimos, un nuevo torneo de la AMB que se acerca. Novedades por la machiliga con inscriptos y fecha de inicio del torneo. Así que luego de esta tanda comercial empezamos a hablar un poco de básquet. De la Azotea, 88.7, otra comunicación. Comienzo Espacio Publicitario Ferretería Coromar La ferretería de Mar del Plata Todas las tarjetas de crédito solicite presupuesto San Martín 4242-474-1689 Fiambrería y Panadería El Tano Boulevard Marítimo 2741 El Tano, atendido por La Gringa Electrotecnica Todo para el electricista Abrida Peralta Ramos Y La 35 Barrio Martillo Escuela de Básquet del Club Unión 9 de Julio 3749 473-2191 Hola, ¿qué necesitas? Polirubro Librería Fotocopias Córdoba 4512 Frente al Hospital de la Comunidad Macrofer Paseo Ferretero Herramientas eléctricas y de explosión Pinturería Jardinería Electricidad Artículos de construcción Macrofer Luro Esquina Malvinas Adolfo Albornoz Pododeportólogo Capacidad y experiencia Especialidad en podología para el deporte Jefe del servicio de podología de los Juegos Deportivos Panamericanos del 95 Solicite turnos al 154-21-2880 o en Ascuénea 2588, Departamento 103 Escuela de Básquet del Club Atlético Kimberley Clases para chicos de 3 a 13 años Lunes a sábado de 9 a 21 Club Atlético Kimberley Palbel Cuchillería artesanal Ventas por mayor y menor Regalos empresariales Belgrano 3865 492-3027 Y también Rivadavia 2680 Local 35 Galería Rivadavia La sede Restobar Café Peña 2950 Club San Lorenzo Pedidos o reservas Llamar al 472-3305 Para disfrutar 23 variedades de pizza También comidas a la carta Lunes y martes Pizza libre Viernes y sábados 2x1 en tragos Desde las 23 hasta las 2 La sede Restobar Café Club Teléfonos Florisbelo Acosta 6.850-470-2577 Club Teléfonos Hace 9 años No había una radio comunitaria En Mar del Plata No había un grupo de personas Que se propusiera facilitar A la comunidad El acceso a los medios Ni una iniciativa Que cuestionara Los discursos hegemónicos Para contraponer alternativas Desde medios masivos Convocando a la participación FM de la Azotea Cumplimos 9 años Produciendo comunicación participativa Volvamos a lo nuestro Fin de espacio publicitario De la Azotea 88.7 Otra comunicación Participá con nosotros En Pisando Línea Pisando Línea Arroba gmail.com Facebook Pisando Línea Twitter Arroba pisando línea Nuestro blog Pisando Línea Punto wordpress.com Llámanos a Pisando Línea 471 4805 Por los pasillos van En fila india van La niebla siempre tiene Un encanto singular El mono lleva un puñal Que a una nariz va chorrear Y así cortar un mojo más Su cuerda de humanidad Van a volar Van a volar Como cascotes van En fila india van La niebla siempre tiene Un encanto singular Tacho de la piedra aflojar Un cólico celestial No se acostumbra a las muecas Y a no poder hablar Van a volar Van a volar Solo hay que pasar Seguimos y arrancamos este segundo bloque De Pisando Línea por FM La Sostea 88.7 Lo decíamos al principio Lamentablemente La tormenta dejó secuelas En las instalaciones de básquetbol En nuestra ciudad Y uno de los clubes Que tuvo complicación Nos enterábamos Era Unión Y para eso Lo tenemos en línea Con nosotros Al presidente de la institución A Juan Rey Para ponernos un poco al día De cómo está la actualidad De la sede social De la institución Juan El gusto de saludarte nuevamente Martín Segura te saluda ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, bien Muy bien Bueno Juan Lamentablemente Una jornada de domingo Triste me imagino Sí, la verdad que sí A veces te escucho Como que se sube Y que se baja Pero te entendí la pregunta La realidad que sí Porque, bueno Se destrozó Todo lo que es La chapa traslúcida Del club Que es la parte central De la nave Entonces Eso provocó No solamente Toda la rotura Sino toda la inundación De las dos Ya Claro Y de los gimnasios alternativos Que están al lado ¿No? Sí, ni hablar Y bueno Más todas las chapas Del frente Que dan el frente Al 9 de julio Así que bueno Estamos trabajando en eso A ver que el tiempo Nos ayude Para poder Reponerla Y que no nos siga Estropeando el parquet Sí, Juan Lo decía vos recién Una cuestión Que quizás No es previsible Y en un momento Estamos prácticamente A 20 días Del comienzo De las actividades Oficiales Pero los chicos Tienen que seguir Entrenando Y preparándose ¿Cuáles fueron Las primeras medidas Que tomaron justamente Para tratar De que el club Siga con su vida habitual? Mira Nosotros habíamos Planificado Empezar Esta semana Con las divisiones Digamos De preinfantiles Hacia arriba Porque sabíamos Que había muchos problemas Con el inicio de clases Y los muy chiquititos A veces es mejor Que los padres Puedan acomodarse Con el colegio Y todo ese tipo de cosas Sin contar el problema Que había ¿No es cierto? Por el paro De los docentes Claro Así que en realidad El digamos La actividad más importante De basque Se centró en los más grandes Que ya se le avisó Que por una semana No había actividad Y lo mismo pasó Con el resto De la actividad Que tiene el club Pensamos Que si tenemos suerte En una semana Va a estar todo En condiciones Como para poder empezar ¿No? Justamente eso ¿No? Tiempo Gastos Hay que ponerse Ahora quizás Una capa Que nos gusta Que es la de Buscar recursos Para solucionar Materia de infraestructura ¿Qué tiempo Se están manejando Ustedes Para solucionarlo? Sí Nosotros Te trato De contestar Porque te escucho Muy bajo Ya estaremos Sí, sí Realmente el costo Es grandioso Y puede ser Mucho mayor Si no tenemos La fortuna Que el tiempo Ayude Para poner las chapas Porque En realidad Lo que más miedo Nos da Es el parque De las canchas Que se sigue Humedeciendo Se va a estropear Y eso sí Que es muy caro ¿No? Sí, ni hablar Ni hablar Bueno, Juan Ojalá Se solucione Todo Lo más rápido Posible Que el clima Acompañe Durante esta semana Y por supuesto Que sea Todo saludable Para la vida Del Club Unión Te agradecemos La comunicación No, gracias a ustedes Por interesarse Un abrazo Grande para todos Hasta luego Hasta luego Pasaba Bueno, Juan Rey Presidente del Club Unión De Mar del Plata Dando un panorama De lo que haya sido Esta Situación Luego de la caída Del granizo Ayer Lo comentaba él Prácticamente Lo que era La chapa traslucida La más fina Se dio Ante el granizo Se inundaron Las dos canchas De parquet Que tiene El club Bueno, todos sabemos Cómo está el diagramado Una en el piso de arriba Otra en la planta baja Y ahora están trabajando Para poner en condiciones Nuevamente Los gimnasios Y que esto No repercuta En lo que es La vida diaria Y la rutina Que presenta El Club Unión Lo anunciaban Para las categorías mayores Una semana De descanso Se puede decir De alguna manera Descanso forzado Porque lamentablemente Me imagino Los chicos Van a tener ganas De estar jugando Pero ahora van a tener Que esperar un poco Y que se solucione Esta cuestión De infraestructura Que Lo decíamos No hay forma De prevenir No hay culpables O otro Que lo decíamos Al principio Pero damos forma De broma Los meteorólogos Y la gente Del pronóstico Que no avisó Para nada Pero bueno Que se le va a hacer Son situaciones Que se dan Y ahora hay que poner El pecho Y tratar de sacar A flote Lo que tiene que ver Con las cuestiones Económicas Gastos Y repercusiones Que a nadie Les gusta que sucedan Pero que Cuando se dan Hay que Entre todos Unirse Y tratar de Colaborar Con lo que se pueda Bueno Decíamos Otros clubes Que por lo menos Tenemos novedades Que sufrieron Roturas Son teléfonos Y club once unidos También Con Roturas En sus gimnasios Principales En las chapas Que ocasionaron Bueno La caída De granizo Pero nosotros Vamos a repasar Nos llegaba la información El día viernes Lo decíamos Lo que va a ser El inicio Y el final Del torneo De la AMB Lo anunciaba Hace un tiempito Ya Pablo Huarte Aquí al aire De que tenía ganas De que bueno La jornada final Del torneo Se realicen Íntegramente En el estadio Polideportivo Que todas las categorías Puedan disputar Las finales Ahí en En el estadio Más importante Que tiene el país Y que Marta Plata Quizás tiene un poco Relegado En lo que refiere Al básquetbol Casero Bueno Llegaba la noticia De que Tanto El inicio Del torneo Que ya lo decíamos Tiene fecha de comienzo Para el 16 De marzo Y el final Van a tener como escenario El estadio Islas Malvinas Bueno ¿Cómo será esto? En primer lugar El comienzo Del torneo El 16 de marzo Va a tener Solamente dos partidos Ya es una cifra Muy importante De la primera fecha De preparación En el estadio Islas Malvinas Y luego Todas las finales Desde U13 Hasta primera Los días 13 y 14 De julio Culminando El torneo Preparación Así que Una gran noticia Que va a tener Obviamente Al escenario Más importante De nuestro país Con todos los chicos De la EMB Además El sábado El 16 de marzo Donde estará comenzando El torneo Preparación Es el día Del deportista Y también Van a estar Formando parte Dichas celebraciones Con el comienzo Del torneo Aquí está Aparte mandaba La gente Los chicos de prensa Un extracto De la resolución Firmada por Horacio Tacone El presidente De Deporte Mar del Plata Autorizando Al AMB Al uso Gratuito Del Polideportivo Islas Malvinas Los días 13 y 14 De julio Para las finales De las competencias Todas las categorías Desde U13 Hasta primera Desde aquí Celebramos Una Una iniciativa De este modo Y ojalá Por supuesto Siga repitiendo Seis Y se pueda dar De forma Más seguida La otra novedad Que llega En materia de información No de la AMB Sino de la Machiliga Tiene que ver Con Los equipos inscriptos En la asociación Machiliga Lo hablamos con Sergio Barín El día Viernes El día miércoles Perdón En el programa Así que por supuesto Estaremos repasando A continuación Todo lo que tiene que ver Con estas novedades La otra cuestión Bueno Culminó La concentración De la preselección Argentina U19 Donde participaron Julián Morales Patricio Piñero Y Luca Vildosa Una cuestión que a mi La verdad Me cayó muy bien Y no creo que sea La mejor manera Es que A los chicos Se les va a avisar Por correo electrónico Si van a continuar Representando A la selección argentina O si van a ser parte De los cortes Por lo que yo tengo entendido Siempre fue una manera Y lo que me gusta A mi que se hagan las cosas Es de forma frontal Estaría bueno que En vez de hacerlo ahora Por correo electrónico Se le diga a los chicos En la cara Como realmente siempre fue Y como debería ser Mirá Vos continuás Vos no continuás O quizás no Un contacto telefónico Pero a través de un mail Donde uno no sabe Quién lo escribe No sabe quién fue El que tomó la decisión No sabe por qué falló O por qué continúa Bueno Veremos Si realmente esto Se da así O quizás en el mail Yo me estoy equivocando Y a los chicos Se les explica Uno por uno Por qué no fueron Parte de una nueva concentración O por qué quedaron En el camino O obviamente Si continúan La noticia positiva Pero bueno Son cuestiones que van Evolucionando En este mundo Tecnológico Hoy se da de esta manera Y ojalá Los chicos Representantes Marpetenses Tanto Julián Como Patricio Como Luca Puedan seguir formando Parte de este proceso Argentino U19 El 3 de marzo Va a comenzar El del U15 Con Brasiali Y con Arraiz Ambos estuvieron aquí En el programa La semana pasada Así que estaremos También siguiendo De cerca Las actuaciones De los chicos La que comienza hoy Es la categoría U17 Que no tiene representantes De la ciudad En la preselección Pero igualmente Después de la tanda Estaremos repasando Los nombres Que forman parte De una nueva camada Que se dispone A concentrar En las instalaciones Del escenario Así que nosotros Vamos a la tanda Aquí en la radio Y luego continuamos Con más Pisando Línea Pisando Línea El básquet marplatense Y los equipos De la ciudad En los torneos regionales Hasta las 20 Por FM De la Azotea De la Azotea 88 7 Otra comunicación Comienzo Espacio publicitario Educación sexual Para decidir Anticonceptivos Para no abortar Aborto legal Para no morir Campaña nacional Por el derecho Al aborto legal Seguro y gratuito Consejo local De promoción Y protección De los derechos Del niño Los consejos Son los órganos Que reemplazan Al viejo sistema De patronato Que solo se encargaba De judicializar Al niño Encontranos De lunes a viernes De 9 a 14 En Santa Fe 2946 Contactanos En Facebook Como Consejo local MDP O escribinos A consejolocal DDNN MDP Arroba Gmail Punto com Para que discutamos Las políticas sociales De la niñez Y la adolescencia Entre todos Par Es la red De periodistas De Argentina Por una comunicación No sexista La red Propone algunas bases Para reconstruir Prácticas comunicacionales En torno De la perspectiva De género Es correcto Utilizar Los siguientes Términos Violencia contra las mujeres Violencia de género Y violencia machista La violencia de género Es un delito En tanto y en cuanto Constituye Una conducta Antijurídica Que debe ser Prevenida Y sancionada Es un problema Social Un atentado Contra el derecho A la vida La dignidad La integridad Física Y psíquica De las mujeres Es en definitiva Una cuestión Concerniente A la defensa De los derechos Humanos Esta propuesta Es parte del decálogo De la red Y lo compartimos En FM de la azotea Comunitaria Y con perspectiva De género De todos los hombres Que hay en mi vida Ninguno será más que yo De todas las mujeres Que hacen parte De mi vida Ninguno será más que yo De todos los hombres Que hay en mi vida Ninguno será más que yo De todas las mujeres Que hay en mi vida Ninguna será menos que yo De todos los hombres Que hay en mi vida Ninguno será más que yo De todos los hombres Que hay en mi vida Ninguno será más que yo De todos los hombres Que hay en mi vida Ninguno será más que yo Entre un hombre Y una mujer Maltrato cero Volvamos a lo nuestro Fin de espacio publicitario De la azotea 88.7 Otra comunicación Visando línea Lunes, miércoles y viernes Hasta las 20 Por FM de la azotea Por los pasillos van En fila india van La niebla siempre tiene Un encanto singular El mono lleva un puñal Que aún han arido a chorrear Y así cortar un poco más Su cuerda de humanidad Van a volar Van a volar Como cascotes van En fila india van La niebla siempre tiene Un encanto singular Entramos en la segunda media hora Este programa de día Lunes de pisando línea Y hablábamos Bueno, repasamos lo que era El nuevo torneo del AMB Que se viene ya el 16 de marzo Con fecha de comienzo Con dos partidos en el Polideportivo Y el cierre ya confirmado En junio Con también dos Las finales Íntegramente En el Estadio Polideportivo Islas Malvinas Lo que tenemos que repasar ahora Son los equipos confirmados En la match y liga Y en la pre-match y liga Al 21 de febrero Hace unos días Nada más Que se daban los detalles Para el comienzo del torneo Preparación Que estará Comenzando también el jueves 21 de marzo Con estos equipos Hasta el momento confirmado En la match y liga Están All in plan Gallo Independiente Isotopos match Kimberley MDQ Basket Once unidos Peñarol Quilmes Sporting Zuliplas Matzi Utgra Son por ahora Los equipos que están Inscriptos Y confirmados Al 21 de febrero En la match y liga De la asociación Por supuesto Falta confirmar Independiente De Tandil Mientras que En la pre-match y liga Están Barraza MDQ Caer de Dolores Calata Casinos Chacarita de Nicochea Iñacos Kimberley Lietuba Los Celtas Isotopos United Punto Club San Patricio Zuliplas Teléfonos Union Faltan confirmar Berglano Y Cerberceros MDQ Así que tenemos Vamos a repasar rápidamente La cantidad de equipos Por ahora En la match Hay 11 equipos Inscriptos Hasta el 21 de febrero Mientras que Por la categoría Pre-match Hay exactamente 9, 12, 15 equipos Falterían confirmar 2 Así que 15 y 11 Son 26 equipos Que por ahora Están inscritos En el torneo De la asociación Match y Basketball Para lo que será El comienzo del torneo El próximo 21 de marzo Estaremos pendientes Por supuesto A todas las novedades Para saber Si hay alguna Novedad más Si hay otro equipo Inscripto O todo lo contrario Si se baja alguno Por qué no También se puede Llegar a dar Hacemos Punto y aparte En lo que tiene que ver Con el básquetbol Marplatense Pero Aparte nada más Estaremos repasando Lo que fueron El fin de semana De los dos equipos De la ciudad Comenzamos el día viernes Partidazo se venía No solamente por la historia Entre ambos equipos Los antecedentes Más cercanos Sino también Porque se daba El regreso De Fabricio Berto A la ciudad De Mar del Plata Donde Había prácticamente Jugado De forma oficial Por última vez En el Proolímpico Que se disputó Aquí en la ciudad En agosto del 2011 Luego obviamente Su regreso A Córdoba Para representar A Atenas Y ahora llegaba A Mar del Plata Para enfrentar A Peñarol Un mil rayitas Que está más que claro Que tiene A cuatro jugadores Que están en un nivel Superlativo Cuando Juegan de forma Consciente Y cuando están En un alto nivel Los cuatro De la selección argentina Y a eso Se le suma Un David Tick Que cuando lo buscan Siempre brinda Algún tipo de solución Bueno Victoria quizás El resultado final No refleja Lo que fue El partido Pero por lo que me comentaron Yo no pude estar Se llevó Un gran triunfo El equipo Mil rayitas Que lo derrotó Con claridad Atenas Por 73 A 66 Lo decíamos No es una diferencia Abultada Pero por lo que me comentaban Había sido Mucha mayor La realidad Positiva Para el elenco Mil rayitas Dentro del rectángulo De juego Marcos Mata Con 18 puntos Y 7 rebotes Fue El más destacado En el conjunto De Sergio Hernández Que Cumplía con El primer objetivo Del fin de semana El otro Se dio ayer Cuando Recibió A ciclista olímpico De la banda Dismado Sin McCowan Sin Calvi Ambos por distintas Lesiones No formaron parte Del encuentro Y entonces Casi sin dos Juegos importantísimos En la rotación Fue Más que positiva La verdad La presentación Del conjunto Bandeño Que Sin su voleón En cancha Dio La verdad Una muestra De carácter Le plantó cara A Peñarol En el poli deportivo Y Casi casi Se lleva Un triunfo Tuvo Las mismas chances Que Peñarol Lamentablemente Para el conjunto Bandeño Lo que no tuvo Es a un jugador De la talla De la jerarquía Y de la actitud Que tiene Facundo Campasso Lo que Hizo en los últimos Minutos El base Cordobés Fue la verdad Un ejemplo De coraje Y de lo que realmente Cómo se gana un partido Robo en un Robo en la primera línea Asistencia Después robo Para Asistencia para Razio Que no pudo Conquitar la bandeja Corrió a la cancha Campasso Tomó el rebote Ofensivo Y convirtió El doble Y luego Un triple Si no me equivoco Ya en el minuto final Se hundió en la cortina Se lo clavó En la cara A Jonathan Machuca Y le dio ventaja De 5 puntos A Peñarol Que a la larga Terminaría siendo Decisiva Y el elenco Mil rayitas Ahora Se lleva Un gran triunfo Que no solo le permite Cerrar El año Como local De la mejor manera En materia Por supuesto De fase regular Se vendrán Los playoff Sino que Ponerse Ahí nomás De la punta Que hoy por hoy Maneja regatas De corrientes Pero que Nadie Se imagina O nadie Especula Con que no pueda Llegar a perder Un partido Y ahí Peñarol Recuperar la diferencia Y quedarse con el 1 De la fase regular Para eso Tendrá 4 partidos Por delante Bastante duros El elenco Mil rayitas Pero Antes que eso Va a tener Que enfrentar El día jueves Perdón Ontraobras Televisado Va a ser el partido Del día jueves 21 Pensé que era Contraboca Se me intercambiaron Los papeles Lo que sé es cierto Que va a tener 4 partidos duros Por delante El elenco Mil rayitas Para Tratar de Achicar ese punto y medio Que hoy por hoy Le permite a regatas Descorrientes Ser el puntero De la liga nacional Y quedarse con el 1 De la fase regular Hoy por hoy Estas regatas Con puntero Con 57,5 Segundo Peñarol Con 56 Está tercero Lanús Con 53 Puntos y medio Pero con un partido menos Está cuarto Boca Con 53,5 Que son ahora Los 4 Que se estarían metiendo En cuartos de final Quimsa Argentino Gimnasio Indalo Olímpico Lavanda Weber Bahía Estudiantes Atenas Sionista Y Libertad Son por ahora Los que se meten En playoff De reclasificación Ya condenados A la permanencia Obras 9 de julio La unión de Formosa Obras no condenado Tiene todavía chances Matemáticas De salvarse Pero Tiene que Prácticamente Ganar los 4 partidos Y esperar resultados Negativos De Libertad De Sunchares Solo un milagro Lo puede salvar Al equipo Tachero Pero lo decíamos Está 9 de julio La unión Progresista Y la unión De Formosa También ya Condenados A la permanencia Pero nosotros Lo tenemos en línea A unos protagonistas Que tuvo el básquet Marpetence A lo largo De la última semana Estuvo formando parte Ya el fin de semana También Del banco de suplentes De Peñarol Está con nosotros Julián Morales El Goya El gusto de saludarte Goya ¿Cómo te va? Bueno Buenas tardes Bueno Se vio La última semana Tuviste la gran experiencia De formar parte De la concentración U19 Contame un poco Cómo se vio este tema Buenas tardes ¿Ahí nos escuchas? Julián ¿Nos escuchás? Ahora sí Ahora sí Julián Bueno Te saludamos Bienvenido nuevamente A Pisando Niña ¿Cómo te va? Bueno Buenas tardes ¿Cómo andas? Bueno Julián Lo decíamos Un fin de semana La semana pasada Tuviste una linda experiencia Me imagino En el Senar Compartiendo con los mejores Juveniles del país Contanos un poco Cómo fue esa vivencia Bueno La verdad que fue Un sueño que tenía Desde chico Estar en la preselección Argentina En lo que sea U19 Y se me dio la oportunidad Ahora En esa convocatoria Que me dijeron Hace bastante En la final de Argentina Me dijeron Que iba a estar En la preselección Y fue una linda experiencia Conocí Conocí a otro chico Que había jugado En contra Y Y nos pudimos Nos pudimos enfrentar Y Y ver Y vernos En el Senar Julián Justamente eso Conocías el Senar ¿Qué se siente En un lugar Donde se reúnen Los mejores deportistas Del país? Tuviste la chance De estar toda una semana ¿Lo recorriste? ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad Que no me esperaba El Senar La verdad Muy lindo Se encuentra De todos De todos los deportes De chicos De todos los deportes Y Fue una linda convivencia Esa semana Que estuve ahí Vamos a hablar Un poco De básquet ¿Te parece? ¿Cómo te sentiste vos? ¿Competías? Quizás Contra Quizás no Contra los mejores Cubuniles Del país ¿Realizaron amistosos? ¿Cómo te sentiste Dentro de la cancha? Sí Lo primero fue Muchos entrenamientos Muy duros Todo lo que sea Defensa Y Lo que sea Ataque Y Más para que te vean Los técnicos Y éramos Éramos Tres chicos Que Íbamos por primera vez Al Senar En una preselección Y Fue como Mucho nervio Al ver Que todos los chicos Fueron acá en preselección Y algunos Que conformaban La selección Varias selecciones anteriores Y Después me sentía Como Un poco nervioso Pero después Me fui adaptando En el primer entrenamiento En el segundo Ya estuve bien Adoptado Y Me sentí muy cómodo Fueron Muchos partidos Jugamos entre nosotros Éramos Veintiuno Los chicos De Atena No pudieron ir Jugamos Jugamos Entre nosotros Varios partidos Paraban En varios equipos De colores Nos enfrentamos Y después jugamos Un partido Amistoso Contra Costa Rica La selección La primera Claro Justamente eso La mayor de Costa Rica Que quizás El nivel Pueda llegar a ser Inferior Pero En físico Le superaba En edad Cómo te sentiste Cómo Me imagino también La chance De charlar Con tus compañeros Y de sumar Esta experiencia Que Obviamente Más allá De que Están las ganas De ganarse un lugar Te llevas cosas Importantísimas La verdad Que fue Fue una experiencia Muy linda Nunca había jugado Otra selección De otro país Como te decía Y Y fue Se notaba Siempre nos decía Que en el mundial Te vas a encontrar Con estos tipos De 2 metros 10 Que Que van a tener El mismo físico Pero Con 19 años Nos dice Que esto nos sirve De experiencia Para ponerse más fuerte Y saber Contra lo que se van A entrenar Claro Julián ¿Cómo llegaste Vos? ¿Como escolta? ¿Como alero? ¿Cómo fue tu convocatoria? Y fui como Como alero Como alero Y Pero Me rotaba Ese jugaba Alero Y después Ayudaba a hacer Claro Y como Muy cómoda En esta posición Claro Y eso ¿Cómo te sentiste Conviviendo también Con otros chicos Que es una competencia sana Pero que todos luchan Quizás por Por ganarse un lugar Y sorprender ¿No? Sí No La verdad que fue Muy bueno Nos ayudamos Con lo que decía El técnico Que nos ayudemos Entre los dos Entre todos Que nos ayudemos Y Que Para que sea Una buena concentración Y Estemos todos conformes Y ninguno con una Con una cara triste Ni nada Entonces Fue Muy bueno Muy lindo La verdad Los chicos Muy buena onda Los técnicos también Muy exigentes Pero La verdad Muy bueno Y tuviste la chance Hablar con algún Entrenador ¿Te corrigieron algo? ¿Te marcaron? ¿Cómo fueron esos días También de aprendizaje? Sí Sí Me corregían Me preguntaban Cómo Cómo Todos estaban diciendo Que necesitaban tiradores Había que salir Para tirar Y Y Bueno Una cosa es meterla Y otra cosa Es tirador Claro La verdad Que me sentí muy cómodo Me sentí Bien En esas posiciones Y creo que Lo que más busqué Fue Adoptarme bien Al equipo Porque Ahí íbamos Rotando De equipos Y me adaptaba bien En todos los quintetos Eso Y La verdad Que Muy bueno Obviamente Está la ilusión ¿No? Pero ¿Qué balance Hacés De este paso Por la Preselección Argentina Una experiencia Única Imagino También Para tu familia Algo Increíble Sí Bueno Aprovecho Para mandarle Saludos Que ya está Escuchando Apecién Le mandé El mensaje Un saludo Grande Para mí Para Oscar Que siempre Se contacta Con nosotros Que siempre está Atrás mí Mi viejo Que Nada Y sí Fue Algo Que Mi viejo Me decía Y ¿Cómo es? ¿Qué sentiste? No sé Inespecable Claro No hay palabras No hay palabras Para decir Lo Lo que se siente Lo que único Fue Ir a ser Caso El técnico Y hacer Lo que Sé hacer Y lo que me gusta Es jugar al basque Sin duda Y saqué Una experiencia Muy linda Que no me la Debería más Y ya Al regreso A cambiarte Ya formó parte Del banco De suplentes Desde Peñarol Sí El otro día Volví El viernes Que jugó Contra Atenas Atenas Ahí Me dijo Tulo Tibero Que Que descanse Y el domingo Acer estuvo en el banco De vuelta Así que Entrenamos con el equipo Y el El domingo Estuve en el banco Un año modito Ya se te viene Así que Bueno Primero Felicitaciones La verdad Más que merecido De esta convocatoria Lo decíamos recién Más allá Del resultado Y cómo puedo Segar a dar Creo que Lo más importante Es haber tenido La chance De formarte Parte de esa experiencia ¿No? Sí Bueno La verdad Gracias Sí La verdad Que es inexplicable Pero bueno Hay que ver Cómo van Sucediendo Los pasos Ahora hay que esperar A ver La segunda convocatoria Que se avisan En abril Y ahí se dice Si seguí O no La otra concentración Quizás incociente Así que bueno Ojalá que Casalanglia Claro También un técnico joven Que convive también Con la actualidad De la Liga Nacional Goya Te mandamos un abrazo grande Estamos en contacto Y ojalá Dentro de un poquito Más de un mes Nos enteremos Que continúes Representando A la selección argentina Bueno Muchas gracias Saludos Que sigan bien Y bueno Saludos a mi familia Y a todo Pasaba Julio Morales El jugador de Peñerol Quien estuvo formando parte La semana pasada Junto con Patricio Peñero Y con Luca Vildosa De la preselección Argentina U19 Lo comentábamos En los programas Realizaron amistosos Contra Costa Rica Se dividieron Los 21 jugadores Que nombraba recién Julián En dos equipos Jugaron dos Cada partido Cada equipo Jugó dos partidos Amistosos Y ahora hay que esperar No queda otra Lo decía recién El Goya Para la próxima concentración Que va a ser En abril En vistas A lo que va a ser Al mundial Y que se va a disputar En República Checa En Praga A mediados Del 2013 Así que Dan experiencia Para el Goya Y más que merecida Por supuesto Por el sacrificio Que hace día a día Para seguir mejorando Nosotros vamos A la última tanda Nos pasamos unos minutitos Aquí en la radio Y ya venimos Con este programa De día lunes Cerrándolo De Pisando Línea Hasta las 20 Por FM de la Azotea Estamos Pisando Línea 471-4805 De la Azotea 88-7 Otra Comunicación Comienzo Espacio Publicitario Adolfo Albornoz Podo Deportólogo Capacidad y experiencia Especialidad en Podología Para el Deporte Jefe del Servicio De Podología De los Juegos Deportivos Panamericanos Del 95 Solicite turnos Al 154-21-2880 O en Ascuénaga 2588 Departamento 103 Club Teléfonos Florisbelo Acosta 6850 470-2577 Club Teléfonos Ambo Taller Todo lo necesario Para el tablero De su auto Limpia para brisas Reparación Y venta Ambo Taller Juncal 1858 478-6820 Escuela de Básquet Del Club Atlético Kimberley Clases para chicos De 3 a 13 años Lunes a sábado De 9 a 21 Club Atlético Kimberley A raíz hermano Sodo para el automotor Avenida Fortunato De la Plaza Casi Talcahuano Escuela de Básquet Del Club Unión 9 de julio 3749 473-2191 Parrilla Ouija Buen ambiente Buena música Y sobre todo Muy buena comida ¿Dónde? En Parrilla Ouija Abierto todos los días Todo el día Alem 3414 Casi Rodríguez Pérez También enviamos a domicilio Nuestro teléfono 451-8746 Parrilla Ouija Rebozados congelados Una solución rápida Sabrosa Y nutritiva Para tus comidas Rebozados congelados Medallones precocidos De pollo De merluza Saborizados Y productos de mar Probá los exquisitos Langostinos rebosados Rebozados congelados Los tenés en el freezer Los cocinas en 5 minutos Hacé tu pedido por mail A rebosados Arroba Gmail Punto com O búscalos en Facebook Rebozados congelados Y conocé las variedades De nuestros productos Rebozados congelados Copihue Servicios gráficos Todo en papelería comercial Talonarios Folletería Tarjetas Papelería para oficina Copihue Jacinto Peralta Ramos 333 Teléfono 482-4242 Volvamos a lo nuestro Fin de espacio publicitario De la azotea 887 Otra comunicación Participá con nosotros En Pisando Línea Pisando Línea Arroba Gmail Punto com Facebook Pisando Línea Twitter Arroba Pisando Línea Nuestro blog Pisando Línea Punto Wordpress Punto com Llámanos A Pisando Línea 471-4805 Por los pasillos van En fila india van La niebla siempre Que nos encantó simular El mono llego un puñal Entramos en este último Bloque de este programa El día lunes De Pisando Línea Con varias cosas Por comentar Cerramos Bueno el bloque anterior De la nota Con el Goya Morales Luego de su paso Por la preselección Argentina U19 Hablamos de Peñarol Fin de semana positivo Para el elenco Mil Rositas Con dos victorias En dos presentaciones Y el día viernes También redondió Una muy buena presentación Quilmes Quilmes Le ganó Al que era el líder De la zona sur A Huracán De Trelew Por 79 A 77 Se le complicó demasiado Al partido Al conjunto De Ramela Había defendido Muy bien Los primeros 20 minutos El segundo tiempo No lo pudo hacer De la misma manera Y lo sentenció Para favor de Quilmes Los dos libres Fallados Por Fabián Sadi Con un segundo Para que termine El partido Quilmes Arriba por dos Fue el base Compasado En el Nacional De Montehermoso A la línea Falló los dos Y la victoria Se la trajo Quilmes Que ahora Queda como único Escolta De Sport Club De Cañada de Gómez Y atentos Porque el próximo lunes Aquí en Mar del Plata En el Estadio 11 Unidos Si es que se dan Los arreglos Reglamentarios De la estructura Perdón Estarán jugando Puntero Y escolta Del TNA Si Quilmes gana Va a quedar Como único líder A falta de cuatro fechas Para que termine La fase Regular Por ahora Hay que esperar Lo que si Hoy por la noche Duelo de entre rianos Entre la Unión de Colón Y Estudiantes de Concordia A partir de las 22 Por TIC Alternativo Estarán jugando Los dos conjuntos Por el torneo Nacional De ascenso Vamos A dar una pequeña Repasadita De lo que fue Un fin de semana También En la tercera categoría Porque Como siempre Mar del Plata Tiene muchísimos Representantes En las categorías De la tercera Más que nada En el torneo federal Hay muchísimos hombres Dando vuelta Por todo El país Y otros no papatenses Pero sí conocidos Como es el caso De Julián Marinsalta Quien estuvo aquí Jugando el argentino Junto con Los jugadores De Penerol Y con Luca Vildosa De Quilmes Pero bueno Lo decíamos La noticia más interesante Quizás vino De parte de Firmat Con Pablo Alderete Y con Ramiro Ziganek Con dos muy buenos Resultados Para el conjunto De Firmat Quien Con 18 puntos De Ramiro Ziganek Si no me equivoco Estábamos repasando recién La planilla final Se lleva el triunfo Ante argentino De Firmat En el clásico De la ciudad Con Ziganek Y con Alderete Formando parte De la plantilla Que Ganó Este partido El fin de semana Otro que tuvo También Un buen resultado Fue Unión de Santa Fe Que derrotó A regatas de Concepción Del Uruguay Con Matías Ruger En el quinteto Titular Convertió Siete puntos Y otro que pasa Por un buen momento Es Estudiantes de la Plata Quien salvó la categoría Y tiene chance De meterse en los playoffs Con Pablo Zavala También Otro marpatense Formando parte De La plantilla Para el repaso Final de lo que se viene Esta semana Lo decíamos Hoy por la noche Estudiantes de Concordia Con La Unión de Colón Televisado El jueves Peñarol Va a estar enfrentando A horas El programa del día Miércoles Estaremos repasando Más en profundidad Y también Se vienen Definiciones Positivas O negativas Para Las dos categorías Importantes Del básquet Nacional En la liga Si obra Cae el jueves Con Peñarol Ya va a estar Condenado A jugar Los playoffs De permanencia Como ya lo está 9 de julio Pero resista Y la Unión de Formosa Falta solamente Conocer Las posiciones Finales Hablando del TNA Si el próximo Fin de semana No ganan Unión de Sunchales Por la Norte O Bragado Por la Sur Ya van a También decretar Los descensos Para Ambos Equipos Recordemos Que la zona norte Quizás un poco está Más armada Ya está Pénticamente definida En la Sur Está todo Mucho más peleado En el TNA Pero lo que sí Es concreto Es que se vienen Quizás La etapa más linda Donde sean Las definiciones Donde Cada uno De los equipos Tiene que Sacar la cara Y ver Para qué está realmente Algunos para pelear En la parte de arriba Y otros Para no Perder la categoría Y salvar O Por qué no Para muchos Cumplir el objetivo Que es mantenerse En las distintas Categorías Ya se dieron En el Torneo Federal Dos descensos Uno Hubo un equipo De Salta Si mal No recuerdo Que abandonó El Torneo Federal Y ya decretó El descenso Y también Atenas De Mendoza Si mal no recuerdo Otro de los equipos Que también Ya perdió La categoría En el Torneo Federal De básquetbol Nosotros Nos despedimos por hoy Nos vamos a reencontrar El miércoles Desde las 20 Con un nuevo programa Repasando Y ya Metiéndonos En lo que va a ser También Todo el próximo Fin de semana De actividad Con muchísimos partidos E interesantes Sobre todas las cosas Eduardo Farías En la producción Martín Segura Los saluda El miércoles De las 20 Los esperamos Por FM De la azotea 88.7 Hasta luego De la azotea 88.7 Otra comunicación